Bueno, en primer lugar, respecto a Venezuela, es evidente que miramos con mucha preocupación y con mucha solidaridad lo que está ocurriendo en Venezuela, porque Venezuela está viviendo una crisis gravísima, política, económica, social y humanitaria. Política porque se perdió la democracia y el Estado de Derecho. Económica porque este va a ser el quinto año de retroceso económico de Venezuela, que hoy día tiene un producto prácticamente de la mitad de lo que era hace cinco años atrás. Social porque hay un grave problema con esta migración que se está generando de venezolanos que salen de su país para buscar nuevas oportunidades de vida y también de violencia dentro de Venezuela. Y finalmente, tal vez lo más grave, la crisis humanitaria. Un país que tiene graves problemas para alimentar a su gente y que está con un desabastecimiento de medicamentos que está costando muchas vidas humanas. Y ningún país democrático puede permanecer indiferente frente a esta situación. Por eso el compromiso que yo tengo con el pueblo venezolano y que lo he expresado públicamente muchas veces es hacer todo lo que esté a nuestro alcance dentro del marco del Estado de Derecho para colaborar a recuperar la democracia, las libertades y el respeto a los derechos humanos en Venezuela.